Bienvenidos amigos seguidores del canal de YouTube de Cafés de México. Ahora tenemos una charla cafetalera con nuestro amigo Ventura Ordóñez, director del grupo Berlingo, un grupo comercializador de equipos de café y muchas cosas. ¿Qué mejor que el bienvenido Ventura? Gracias Juan, muchas gracias por esta invitación y para mí es un placer poder participar en estos foros que tienes bien organizado. Así es. Gracias. Mira, nos quisieras platicar qué es Grupo Berlingo. Es muy interesante esta empresa. Seguro que sí. Mira, Grupo Berlingo, bueno, somos una compañía que ya tenemos más de 23 años en el mercado. Fue fundada por Giorgio Parolini. Algunos de ustedes también ya han tenido la oportunidad por ahí de conocerlo, de verlo ahí en las ferias y en varios lugares que luego tenemos oportunidad de convivir. Somos en esencia una comercializadora, como lo comentas. Comercializamos equipos de diferentes marcas. Una de ellas es la Pavoni, que son equipos, el equipo ícono del grupo. Fue la primer marca que empezamos a importar desde Italia. Equipos de espresso profesionales. Le llamamos nosotros de gama baja para las cafeterías. Este tipo de equipos, pues, los puedes encontrar en cafeterías como The Crispy Cream, como Cynabon, en las cafeterías también que tiene Sambos. Y bueno, hay una gran diversidad de clientes que ya históricamente nos han estado comprando estos equipos. Es un muy buen equipo también para emprendedores. No es muy costoso y es muy sencillo técnicamente. Posteriormente tenemos equipos de alta gama en la versión de espresso, que es la marca de Alacorte. Nosotros le decimos que es el Rolls Royce de los equipos Barista. Son equipos que ya te miden flujo, que miden o hacen simulación de peso, de la extracción del espresso. Tienen comunicación electrónica con los molinos. Solitos ajustan los molinos. Entonces, también son equipos muy tecnificados, que también ya vienen equipados con telemetría. Ya incluyen lo que es el Internet de las cosas en estas máquinas. Puedes a través de plataformas electrónicas, corriendo la nube, poder saber qué es lo que tienen las máquinas y cómo están trabajando. Adicional a estos equipos profesionales de espresso, tenemos también la marca Anfim y la marca Macap, que son equipos para molinos de café, molinos de café profesional también, que tenemos muy buen desplazamiento de estos equipos. No sé quiénes no les gusta mucho, por ejemplo, cómo trabajan con un molino Pavoni y prefieren un molino Anfim o un molino Macap, que también son equipos de una gama diferente. Son de más gama, pero solamente en la parte del molino es donde deciden luego algunos clientes invertir en una precisión mayor, tanto de molienda como de dosificación. También tenemos o estamos importando, todos estos equipos son importados de manera exclusiva por nuestra compañía. Tenemos convenios de exclusividad para la venta en todo el territorio mexicano. Y otra cosa importante es que tenemos el stock de las refacciones necesarias para todas las marcas que manejamos y también gente capacitada y capacitadores. Porque hay clientes que dicen, sabes que yo quiero tener autonomía de servicio en mis equipos, también les capacitamos para que sean autónomos en su mantenimiento, ¿verdad? Y que ellos puedan atender sus propios equipos. Comercializamos también la marca Vitamix, esta marca americana de licuadoras, también muy buena, la mejor. De hecho, en el mercado decimos que la licuadora es Vitamix, ¿verdad? Entonces, también comercializamos esta marca, por supuesto comercializamos también Boom. Estas dos marcas las compartimos entre varios distribuidores, pero son marcas íconos, ¿verdad? Que una compañía como nosotros debe tenerlas, ¿verdad? Para ofrecerlas al mercado nacional. En exclusividad también traemos fabricadores de hielo marca Brema italianos. De aquí viene. Sí, son equipos que no son tan tecnificados y es la fortaleza que le vemos actualmente. Los fabricadores de hielo cada vez son más tecnificados, más computarizados y de alguna manera también son las partes más costosas. Lo que hemos encontrado nosotros en Brema es un equipo que es muy fácil de reparar, muy simple realmente de poner a funcionar desde el mismo dueño de la cafetería. Puede hacer la conexión y la configuración del aparato, ¿verdad? Muy sencillo, es como un equipo doméstico, ¿verdad? Pero son equipos totalmente industriales. Tenemos también máquinas para helado suave de la marca Germatic. Son italianas también, las importamos. Estos equipos por ahí los ven instalados sobre todo en las cafeterías de cafeño. Son equipos que históricamente ellos han utilizado. De hecho, nacieron con el concepto de los afogaros, el expreso servido sobre un helado de vainilla o un helado suave. Ellos lo utilizan, este equipo, de manera histórica. También son equipos italianos y traemos en lo que son equipos superautomáticos. La marca WMF. WMF ya son equipos de alta gama, superautomáticos. Son máquinas que nosotros decimos que es un robotito, ¿verdad? Haciéndote tu café. Prácticamente tocas un ícono, porque es así, es como una tablet la máquina. Tocas un ícono en la pantalla y la máquina hace el café, hace el tamping, hace el espumado automático de la leche. Te puedes sacar desde leche caliente hasta cuatro diferentes tipos de espuma. Puedes hervir dos bebidas simultáneas. Puedes trabajar con jarabes, también con estación de jarabes. Es muy versátil el equipo y obviamente también ya tiene el internet de las cosas integrado, ¿verdad? Ya también puedes accesar a la máquina y estar viendo cuál es la producción, cuál es la venta que ha tenido el equipo. Si tiene alguna falla, ya solita te avisa enviándote una alerta a través del internet. Entonces, son equipos muy sofisticados. En la tecnología más avanzada también, estas máquinas son alemanas. Que básicamente el equipo se autodirige, ¿verdad? Obviamente aquí la interacción con el equipo mayormente es técnica. Tenemos ingenieros de soporte que hemos mandado a capacitar a Alemania para que estén diestros en este tipo de productos. Entre otros equipos, ¿verdad? Que tenemos exprimidores de jugos, panineras. Es amplia la diversidad de equipos. Cuidamos mucho que nuestras marcas y modelos que manejamos no se traslapen, no compitan entre ellos. Entonces, realmente lo que encuentras en nuestra página web o en nuestra sala de exhibición son equipos que en sus marcas y en las gamas que se ofrecen dentro de la marca son únicos dentro de las categorías que ofrecemos, ¿verdad? Ya cuando las marcas empiezan a traslaparse en tecnología o en capacidades, empezamos a discriminar ciertos modelos, ¿verdad? Porque cuidamos esa parte también dentro de los productos que ofrecemos. Eso es Grupo Berlíngo. Grupo Berlíngo. Muy amplio toda la gama de productos que comercializan y distribuyen aquí en México, Ventura. La verdad que es un... Bueno, cuando vemos las ferias que los vemos ahí, bueno, estoy lleno de equipos de todo tipo y muy llamativos este que nos explicas, pero nada más le falta que hable, ¿no? Porque es muy completo por todo lo que nos explicas, ¿no? También. Sí, de hecho, es una tendencia muy marcada a estar introduciendo cada vez más el Internet de las cosas a las máquinas. Y literalmente, o sea, la máquina con algunos agitamentos que se le pueden conectar, la puedes interfasear o la puedes comunicar con tu celular. Y si tu celular ya lo tienes configurado para que te salude de viva voz, pues la máquina te va a decir, hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué bebida quieres que te sirva hoy? ¡Qué barba! Literalmente es posible que el equipo te hable a través de tu dispositivo móvil, ¿no? Entonces, hacia eso tiende actualmente la tecnología. Y una de las cosas que hemos visto cada vez más es la afinidad que tiene el cliente. De repente nos da un poquito de miedo, ¿verdad? Acercar tanta tecnología a través de estos productos al usuario final. Pero realmente nos damos cuenta, nos hemos dado cuenta con aquellos clientes que se han comprometido con programas de estas características a que ya se identifica perfectamente con máquinas que ya tienen una pantalla táctil, que ya le ordenan de una manera diferente a lo que era anteriormente el pico botón o levantar la carita y llenarte el vaso. O sea, las cosas están cambiando muchísimo y sobre todo la cantidad de información que el mismo equipo te puede proveer. Ya el hecho de que puedas tener los históricos de producción de la máquina a través de una página, de un portal de internet y que lo puedas comparar con lo que tu punto de venta está reportando en las tiendas en particular, en las cafeterías en particular, pues obviamente ya tienes dos números, ¿verdad? Uno, que te está dando tu punto de venta o que tu asociado de punto de venta te está diciendo y otro que la máquina te está reportando. Entonces, este es un valor agregado muy grande para este tipo de aplicaciones de internet de las cosas en lo que son las máquinas de café. Así que ya no es hacernos el café con la simple boca, ¿verdad? Que es delicioso o con la prensa francesa, que es la manera artesanal y que es exquisito y nunca va a dejar de serlo, sino que ya prácticamente la tecnología nos ayuda. Entonces, alcanza más la manera de cómo elaboramos la bebida exactamente. Así es, Ventura. No, pues definitivamente, precisamente esa es la necesidad de participar en todas las ferias y en todas las exhibiciones, porque pues también de la vista, ¿no? Nace el amor, ¿no? Dicen, hay que ver el equipo, cómo funciona. Y pues qué mejor que en este tipo de eventos que normalmente nos encontramos por ahí en algunas ferias. Hablando de ferias, Ventura acaba de pasar la Expo Café, ¿no? Es muy, muy interesante porque en plena pandemia, pues se atrevieron a hacerlo. Cosa que yo, nosotros nos reservamos ya por la edad que tenemos, ya no nos permitieron estar exhibiéndonos en la Expo Café. Pero, digo, no nos permitimos nosotros, ellos encantados de que hubiéramos ido, pero nosotros ya nos resguardamos un poco también. Bien, ¿cómo viste esta feria con este problema que pensábamos que iba a ser algo muy arriesgado y muy inaudito, verdad, también? ¿Cómo la viste, Ventura, esta feria de Expo Café? Mira, básicamente nosotros también íbamos con una expectativa de que pues no iba a haber gente, ¿verdad? Bueno, pensábamos que iba a estar muy vacía la feria, que los pasillos iban a estar solos, íbamos a escuchar a los grillitos cantar por ahí en los rincones. Exactamente. Pero sí, fue muy grata sorpresa ver mucha gente en los pasillos y gente de calidad, ¿sí? Gente de calidad, o sea, hay algo que para nosotros es muy importante, ¿no? Dentro de lo que es el segmento comercial, para compañías como nosotros y también para las grandes compañías fabricantes de equipo, cuando valoran una feria, obviamente están pensando en los grandes corporativos que van y de manera potencial masiva de comercialización, pues le pueden vender algún proyecto, algún programa, ¿no? Este es un tipo de cliente que nosotros tenemos clientes, bastantes clientes interesantes en esa categoría, pero está el otro segmento, ¿verdad? El segmento de la cafetería, el del emprendedor, el que está sumergiéndose apenas en el mundo del café. Y que ese tipo de compañías son en realidad muchos más puntos de venta que los que llegan a tener las grandes empresas, ¿no? Los grandes corporativos, sí, son muy jugosos para las empresas como nosotros, porque de un solo golpe de negociación, pues podemos vender cientos, cuatrocientos o miles de equipos, ¿no? De los diferentes precios de mercado. Es muy bueno económicamente. Muy grato para mí el poder haber visto, bueno, para nosotros como Grupo Berlingo, desde días antes que la gente empezaba a comunicarse para solicitar cotizaciones. Había mucha solicitud de cotización previo a la feria y preguntaban si íbamos a ir a la feria. Perfecto. Y si íbamos a tener promociones especiales. Nosotros decían que van a ver físicamente los equipos en la exhibición. Y de alguna manera tenemos siempre, generalmente tenemos varios equipos funcionando. En esta ocasión solamente pusimos lo que fue la regla del manejo de la feria por el tema de la feria. Pero ya el cliente podía ver el equipo funcionando. Y tuvimos oportunidad de cerrar bastantes negociaciones con este tipo de clientes. Realmente fue muy rápido. Y te digo, fue gente de más calidad en el tema comercial a este nivel. Porque al final del día ya iban con una intención de comer. Entonces, nos dieron la oportunidad de poder ofrecerles ese descuento adicional o mostrarles las ventajas competitivas. Ellos compararon con otras empresas con las que también han estado cotizando. Y nos favorecieron con sus coches. Para nosotros fue bastante en ese nivel de aceptación de usuarios finales, ¿verdad? De cafeterías de emprendedores. Y obviamente el hecho de poder estar ahí para atender una mano en este sentido, ¿verdad? Porque también sabemos que se necesita mucha gente a niveles intermedios, gerenciales y direcciones se han quedado sin empleo y que estaban utilizando sus liquidaciones para emprender, ¿no? O para hacer una inversión en un negocio que se ve creciente dentro del mercado del consumo en México. Eso fue muy grato para nosotros. Otros años, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, a lo mejor llegaban, podíamos hablar de que escaneábamos, no sé, 4 mil, 5 mil batch de la gente que pasaba por ahí, por el stand. Pero que la gran mayoría de la gente llegaba a tomarse un cappuccino. Claro. Sí, llegaba por un frappé o por un helado. O sea, lo que vemos nosotros año tras año es que mucha gente se compra el pase de entrada a las tres ferias y lo hace como una tarde de irse al zócalo, ¿no? Ya estás adentro y te comes el helado gratis, ya tomas el café gratis, pides un cappuccino, todo el mundo estamos ofreciendo. Entonces, este año con el asunto de la pandemia, la gran mayoría de ese tipo de gente, que nos agrada recibirles también, pero muchas veces por atenderles y que no traen intención de compra, pues obviamente perdemos las oportunidades verdaderas que nosotros calculábamos que más o menos estaba por un 25, un 30%. Entonces, ahora en esta feria, en este año en particular, que fue más reducida la feria, creemos que ese 25, 30% fue el 100% de la feria. O sea, unos nos compraron a nosotros y otros les compraron a otras compañías similares a la nuestra, pero fue bastante, bastante bueno. Evidentemente se extrañó la presencia de los compradores, de los grandes compradores, ¿no? De Grupo Bimbo, de Alcera, de los grandes corporativos, porque al final del día, ellos son los que traen la masificación para las empresas como nosotros. Pero, sinceramente, yo considero que la feria fue muy buena en el hecho de poder apoyar un mercado que lo necesita actualmente. Claro. No, pues toda una odisea, Ventura, toda una odisea que, gracias a Dios, bueno, pues salió como se pensó, reducida, pero con mucha gente efectiva, ¿verdad? Que es lo que cuenta al final del día. El resultado comercial y el resultado también de todos lados, ¿no? El ganar, ganar por todos lados. No, pues una felicitación desde este foro a todos los organizadores de Expo Café que la enfrentaron bien, ¿verdad? No, no le tuvieron miedo a hacerlo como se debe de hacer, con todas las medidas y todo lo que nos, todas las reglas de sanidad que nos marcan, ¿no? También el estar en este tipo de pandemias que nos han limitado. Y ahora, bueno, pues tenemos un rebote y aquí en la Ciudad de México muy importante. Y, bueno, qué bueno que en ese tiempo estuvo leve el asunto y se pudo realizar. Sobre todo porque, como tú dices, hace falta precisamente la activación de este sector tan grande, tan importante y de la cual, pues del cual depende mucha gente también en su trabajo, en su labor. Y como tú dices, bueno, los emprendedores, ¿no? Que es un momento de oportunidad también. Desgraciadamente se ve que el daño que ha causado, pero pues también a la gente emprendedora le da una oportunidad porque pues también se han cerrado muchas cafeterías. Hoy mismo veía que se cerraba una Italian Coffee en Puebla, otra más. Está lloviendo por ahí. La de San Francisco decía ahí. Yo pensé que tenía allí en San Francisco, California, ¿no? Es el barrio de Puebla, se llama San Francisco. Pero entonces vemos esas grandes cadenas que también van reduciendo, pues por el personal, por las rentas tan altas que tiene que estar pagando también y no poder abrir, pues también es otro daño tremendo. Sin embargo, bueno, también es una oportunidad para todos estos emprendedores que quieren hacer su negocio. Y pues dicen que tiempo de crisis, tiempo de oportunidad, ¿no? Yo la verdad te felicito a ti, Ventura, por toda la fe que tienes en tu negocio y la fe que tienes en este tipo de eventos como la Expo Café, pues para participar y no tenerle tampoco el miedo, ¿no? Porque mucha gente no fuimos por miedo, también quiero decirte. Entonces, qué bueno que existe la gente emprendedora y de lucha porque tenemos que mantenernos firmes y en pie, ¿verdad? Sí, gracias, gracias, Juan. Sí, realmente, pues sí, al final del día, el temor tenemos que utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Y sí estábamos, igual con todos los cuidados, ¿verdad? Tenemos también asociados que padecen de enfermedades crónicas, ellos no fueron, los tuvimos ahí de backup en ayudándonos con temas administrativos desde su casa. Y yo creo que esa parte, pues es un tema de planeación, ¿verdad? Realmente la feria salió muy bien, tal como dices, yo estiendo también la felicitación al equipo organizador, ¿verdad? Que hicieron un trabajo como todos los años, ¿verdad? Pero este año se entiende que al ser tan atípico y agregarle tanto tema de cuidados de salud, pues evidentemente les demandó un esfuerzo y una logística mucho mayor, ¿verdad? A lo mejor más del doble de lo que regularmente venían haciendo, ¿no? Entonces también una felicitación por eso. Y bueno, como dices, una de las cosas bien interesantes que está sucediendo actualmente en el mercado, y ahí lo dejo para los oyentes, ¿verdad? Para todos los asiduos a tu canal, Juan. Este, todo el tema de crecimiento en los servicios para llevar o los servicios de entrega a domicilio han tenido un crecimiento exponencial bárbaro. Es increíble, los clientes, nuestros clientes que han logrado, pues ahora sí que rehacer sus procesos y cambiar del estilo de la tipo. Entonces, uno de los negocios que han estado, que han tenido la capacidad de poder transformar sus procesos y adaptarse a servicios para llevar o a poder incorporar un drive-thru servicio para servicio en el auto, en sus negocios, están teniendo crecimiento. Están teniendo crecimiento. Entonces, ¿por qué? Porque, tal como dices, al final del día nos da miedo meternos a la tienda de conveniencias. Nos da miedo bajarnos y meternos a la cafetería donde íbamos a visitar al conocido y nos servía y nos tomamos un espécito, ¿verdad? O nos tomamos nuestro cappuccino. Entonces, ahora pasamos con el coche y pedimos nuestra bebida o pedimos que nos acerquen a casa o a nuestras oficinas, el servicio. Eso ha estado en crecimiento y ha sido bastante bueno. Entonces, es una oportunidad bastante amplia. ¿Y por qué bastante amplia? Porque realmente en el tema del café, tú sabes, la temperatura es clave. No puede bajar de 65 grados la bebida. Entonces, la cercanía de los negocios que puedan ofrecer este tipo de bebidas o este tipo de productos es clave. A lo mejor conseguir permisos con la sociedad de colonos, del fraccionamiento donde vives y emprender desde el porche de tu casa, de poder vender las bebidas, es un área de oportunidad. Porque tu vecino no va a querer irse a meter a una tienda a comprarse un café. Y si tú le puedes acercar una bebida de calidad, hecha de manera profesional, pues va a estar bien complacido en poderte adquirir. Son áreas que existen ahorita y que varios clientes nuestros han estado aplicando en sus lugares de residencia y que les está funcionando. A lo mejor no vas a tener un ingreso extraordinario, así súper, pero estabas en cero, tienes una inversión y puedes llegar a tener un ingreso que te está manteniendo al menos los gastos operativos de tu casa. Por lo menos, claro. Y puede resultar bastante bueno, además de la experiencia, de experimentar con el tipo de negocio. Entonces, son temas que surgen cada día, ¿verdad? Así es. Pues Ventura, la verdad que te reitero la felicitación por ese entusiasmo. Y más que nada, pues enfrentar este año 2021, ¿verdad? Que parece ser que va a mejorar algo, ¿no? Definitivamente es la esperanza de que esto mejore y que de alguna manera salgamos de... Que ya no va a ser igual, pero vamos a tener que enfrentar la realidad, ¿sí? Y qué mejor que con entusiasmo. Así es. La expectativa es bastante buena. Bueno, nosotros creemos que por ahí de marzo, más tarde a abril, va a empezar a haber una buena recuperación en el tema de los negocios. Igual, a través del foro, Juan, le comento, nosotros acabamos de inaugurar nuestro edificio. Hicimos una inversión, una inversión ahí bastante interesante para cambiarnos de oficinas ya a un edificio propio. Y tenemos una sala de exhibición con un roof garden bastante bonito que nos quedó. ¿En dónde está ubicado? Estamos en Mariano Escobedo, número 47. Está ahí entre Marina Nacional y Tacuba. Por ahí encuentran el edificio. Tenemos 400 metros cuadrados de área de exhibición con equipos funcionales. ¿En qué consiste esta invitación? Bueno, de repente queremos promover nuestro café, ¿verdad? O sea, nosotros como tal no vendemos un café, vendemos máquinas. Nuestro negocio está en las máquinas y las máquinas ahí están. Entonces, me gustaría utilizar el foro para que si hay gente que está buscando la manera de poder ofrecer una demostración de su café, de sus bebidas, poder exponer sus marcas, ahí tiene un foro donde obviamente hacemos una cita. Una vez que esto ya se reanude, esperemos que sí sea verdaderamente el 10 de enero, podemos empezar a recibir gente. Podemos tener un aforo ahí. Nos caben hasta 50 personas bien. O sea, algún problema. Ahorita no podemos por el tema de pandemia. Pero yo creo que entre 15, 20 personas pueden estar participando muy bien con la distancia de sanidad correcta. El espacio está completamente ventilado y están las máquinas a disposición de todas las marcas que nosotros comercializamos. Ahí las tenemos funcionando. Y si quieres probar una de la corte, ¿verdad? Antes de hacer una inversión, ahí están las máquinas superautomáticas también. Y se pueden hacer demostraciones también y probar con su propio café nuestros equipos y hacer un foro para que no paguen renta porque se entiende. Nosotros durante muchos años estuvimos pagando renta también donde teníamos nuestras instalaciones. y no es barato. No es barato el tema de estar pagando renta y estar pagando por una sala de presentación también es costoso. Entonces, ahí les podemos ofrecer nuestras facilidades para que vayan y puedan hacer este tipo de demostraciones y este tipo de foros en vivo. Bien. Pues ya lo dijiste. Esto está en vivo. Vamos a, bueno, lo vamos a editar y vamos a publicarlo como siempre lo hacemos. En todos nuestros medios. Sí, con todo, puedes publicar también mi correo para que pueda contactarse la gente con nosotros. Claro. Si nos lo mencionas, el correo, lo vamos a poner abajo en el video, el correo. Es veordones arroba berringo punto com punto mx. Punto mx, perfecto. Es veordones arroba berlingo punto com punto mx. Ordones es con Z al final. Ordones, perfecto. Ya está mi querido Ventura. La verdad, este es un... Nosotros hemos tenido que cambiar toda nuestra estrategia de venta también del medio. Somos un medio que tiene 35 años editando y hablando sobre café y ahora nos hemos tenido que convertir también en digitales y crear toda una infraestructura diferente de tal manera que la gente se mantenga informado y darle la oportunidad de que aunque no podemos salir o cualquier cosa, bueno, que estemos al día en todo lo que está pasando porque el café sigue, el café, el negocio sigue y no podemos parar. Es como dicen, la mata de café sigue dándose y no la podemos parar por ningún motivo. La naturaleza hace su trabajo y aquí estamos ya en plena cosecha y pues hay que recolectar el café y hay que buscar los medios para que se venda también el café. Pues te agradezco, Ventura. ¿Quieres agregar algo, Ventura, aprovechando que es nuestra primera de muchas charlas que vamos a tener? A mí me gustaría invitarte a que nos, por lo menos cada 15 o 20 días, nos hables de un producto en especial que tengas como referencia, inclusive pues que nos invites a verlo también de una manera virtual como opera, ¿sí? Me parece que sería muy interesante, hay productos que son estrellas y pues hay que verlos también, ¿verdad? Seguro que sí, Juan, ¿no? Pues con mucho gusto nos coordinamos y empezamos a dar este tipo de charlas con todo gusto. Y bueno, ¿no? Pues nada más agregar, pues muchas gracias, Juan, por tomarnos en cuenta y realmente pues ahí están las invitaciones. Una de las cosas que en la manera personal, ¿verdad? Siempre me ha gustado es pues llevar o acercar un cambio en las personas, ¿no? Estamos muy casados con el tema de la esencia humana. Nos gusta ayudar a las personas, nos gusta sembrar un poquito de lo que hemos logrado hacer en nosotros mismos, ¿sí? A través de los estudios, a través de la lectura, a través de acercarnos a gente como tú, Juan, que nos comparte también de su conocimiento, ¿sí? Y pues también transmitir un poquito y dejar un poquito de esencia de nosotros en los demás. Entonces, realmente nos complace mucho el poder contribuir en foros como estos, Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y los más agradecidos, pues van a ser este público que nos ve y nos escucha, ¿sí? Te agradezco mucho. Buen día, lectura. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.